Rojo y negro, en Radio Siglo XXI Matanún, no te vamos a traer más, entre tu extintor y las caras que pones al técnico por la música que pone... No, no, si me encanta, digo que por eso que me ha ganado ya, que en temas reales que mejor que el cascar nueces, vamos a ver... Bueno, pues mira, te vas a quedar porque tenemos un tema que es, lógicamente, el de los borbones. Y vamos a hablar con Juan Laborda, ¿qué tal Juan? Hola, muy bien, buenas tardes, encantado de estar aquí. Y tenemos a un gran amigo de periodista digital y gran conocedor de los borbones, ha editado un libro fantástico que se llama Breve Historia de los Borbones en la editorial Nautilus. Aparte de ser un gran divulgador, es un gran novelista. Juan Granados, ¿estás ahí? Hombre, ¿cómo estás, Luis? Claro que estoy, claro. Bueno, Juan, vamos a... mañana tenemos coronación, mañana es un día histórico. ¿Qué crees que vamos a vivir mañana? Para que tener un poco de... sitúanos históricamente. Sí, bueno, lo que vamos a ver es la consecuencia de una abdicación y, como es costumbre en la corona de España, una proclamación, que no coronación, como se ha hablado tanto últimamente, ¿no? Y, bueno, según el ordenamiento constitucional vigente y poco más es lo que vamos a hacer, un acto bastante austero, por lo que parece, y dentro del paradigma propio de la monarquía hispánica, porque los reyes aquí siempre se proclaman, no se coronan, porque en todas las cosas coronar a un rey es complejo, porque estrictamente debería estar presente el Papa, si somos católicos, ¿no? Como había hecho el propio Napoleón, por cierto. Y entonces, bueno, pues la proclamación es una cuestión, digamos, de juramento de las leyes fundamentales del Estado y poco más, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver mañana, esencialmente, ¿no? Bueno, antes de pasarle la palabra a Juan Laborda, que es quien aborda estos temas de historia en Periodista Digital y en Rojo y Negro, Juan, solo hacerte la primera pregunta que tiene que ver con lo que has intentado descifrar en aquel libro, en breve, Historia de los Borbones, de Editorial Nautilus, es ese rajo genético de los Borbones. Es decir, eso que tú dices que son entre afables y libertinos, aficionados a la buena vida, trato campechano y nombras a Enrique IV, a Isabel II, a Alfonso XII, cuéntanos de eso. Bueno, pues es casi una marca de la casa, una marca de la genética de la casa, ¿no? Si recordamos que, por ejemplo, un tipo que parecía tan adusto como Alfonso XIII, se había montado una productora pornográfica en Barcelona bajo el título de Royal Productions, yo creo que se ha dicho todo, ¿verdad? Es decir, que siempre tiene un rasgo de bon vivant. Yo recuerdo siempre, por ejemplo, la figura de Don Juan, ¿no? Que irrumpía, no es que llegase al Casino Estorio, irrumpía en él, ¿no? Y a voz en grito y solicitando su mejor whisky, en fin, es una forma de ser, digamos que... Y Alfonso XII llegando al Palacio de Oriente casi a rastras y hablando con el sereno. Agarraba al sereno diciendo, para lo que quiera Alfonso XII, ¿no? Pues exactamente así, ¿no? ¿Isabel II conduciendo su propio carro? Sí, 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 al segundo salía un... Carruaje, bueno, no carro, carruaje. Un carruaje pequeñito, que era como un... Como un Smart, como un Smart de la época. Sí, justamente. Se iba al Lardi, por ejemplo, y... Ahí en la Plaza del Sol. Y, bueno, y luego, pues, conocí allí a sus queridos y, bueno, en fin. Es una forma de ser no ajena a ningún borbón que se sepa, si bien, como sabes, muy bien, porque dice que te has leído el libro y además ya sabías de antes. Hombre, te he entrevistado y está la entrevista en periodista digital. Exacto, claro. Para quien la quiera buscar a través de Google. Bueno, no sé si es verdad que de vez en cuando estamos un croissant cuando vienes a la Coruña. Eso es verdad, eso es verdad. Pero eso queda entre nosotros, ya sabes. Eso no es ningún delito, ¿no? Pero es verdad que contigo me he echado buenas risas. Tú también eres un poco borbón, ¿eh? Eres un poco libertino y tío campechano, ¿eh? Bueno, se intenta porque no estaremos aquí siempre. Y lo que te quería contar es que realmente los primeros borbones eran bastante aburridos, ¿no? Porque tanto, como sabes muy bien, Felipe V con Fernando VI, incluso el mismo Carlos III, sufrieron de aquella cosa tan pesada que es la melancolía, ¿no? Acabaron absolutamente, remetadamente locos, pero además eran tristones. Luis I, el que sucedió brevemente a Felipe V, como sabes, su hijo malogrado, pues también era una persona de carácter muy adusto, ¿no? Y, curiosamente, a partir de Fernando VII y algo cambió, ¿no? Digamos, Carlos IV, Fernando VII, y entonces entró la esencia esa del borbón español que todos vamos conociendo tan bien, ¿no? Juan Labora te quiere preguntar algo, Juan. Sí, esta esencia que decías, Juan, precisamente de la buena vida que han tenido muchos de los borbones ha permitido toda esa polémica con los bastardos reales. Citabais a Alfonso XII, la figura de Elena Sanz, su mujer con la que tuvo descendencia, y otros tantos, ¿no? Es un tema bastante polémico y conflictivo que todavía sigue vivo a la altura de hoy en día. Sí, 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 pero ahí tenemos a la Ruiz Moraguas de Alfonso XIII también. Las supuestas, bueno, parece ser que ahora estaba escuchando otro día una tertulia que, bueno, hay, como siempre, dimes y diretes en estas cosas, y sobre el propio Juan Carlos se hablaba de algún hijo espurio por ahí, ¿no? Entonces, de ahí el asunto de si es blindable o no blindable por aquello de la inmunidad del rey, si desaparecía una vez que deja de ser rey, recuerdas todo eso. Y, claro, no es un problema de Baladi, porque imagínate que en ese momento se pueda hacer una demanda de paternidad frente a Juan Carlos, por ejemplo, que no sería nada extraño, porque incluso los jurídicos que hablan ahí decían que eso no está dentro exactamente de la inmunidad que se le podría conferir ahora al rey, ¿no?, por ejemplo. ¿Hay algún antecedente histórico en ese sentido? Bueno, sí, don Leandro anda por ahí, reivindicó y consiguió reconocer que se reconociera como hijo de Alfonso XIII, como sabes, ¿no? O sea que, claro que hay precedentes. Y hubo pleito también entre los descendientes de Elena Sanz y la propia corona con la regencia de María Cristina, pero ellos no lo consiguieron, como muy bien dices, ellos no consiguieron ser reconocidos como hijo de Alfonso XII. Claro, pero eso ya les quedaba un poco claro, y es más complicado de justificar todo aquello, ¿no? Aunque parece ser que en la época era absolutamente notorio, ¿no? Juan, otro rasgo genético de los borboneses es la pasión por la caza, ¿no? Sí, bueno, y los becacigos, que, Dios mío, qué nombre tiene algunas aves, ¿no? ¿Qué recuerdas? Bueno, en el caso de Juan Carlos hay dos ejemplos, dos anécdotas que no nos vamos a olvidar nunca, ¿no? El oso mitrofán y el elefante del Boswana, ¿no? Sí, sí, sí. No, creo que, ¿crees que a Felipe VI no se le ve muy apasionado por la caza? No, no le conoce, bueno, a este tipo de, más bien la acusión náutica parece que es lo que más trabaja, ¿no? O al menos hasta el momento. Y también los deportes de invierno es un tipo como, digamos, que más contemporáneo, ¿no? Lo de la caza parece que lo ha dejado en manos de su padre, ¿no? Pero los borbones eran todos enormes cazadores, además prácticamente compulsivos algunos de ellos. Por ejemplo, Carlos III, como tenía miedo a quedar loco, como su hermanastro Fernando VI y como Felipe V, pues salía, hacía muchísimo ejercicio. Se decía que era un rey muy activo gobernando, pero realmente no. El conde de Aranda era el que gobernaba. Él andaba por allí, por los montes, triscando siempre por los montes del Pardo, cazando todo lo que se movía, ¿no? ¿Y Fernando VI es tu preferido? Fernando VI, sí, pero no exactamente Fernando VI como tal, ¿no? Sino más bien el del periodo. Es un periodo que reivindica mucho un buen amigo catedrático de la Universidad de La Rioja, José Luis Gómez de Urdáñez, que es un experto conocedor de las andanzas de Ulloa, Jorge Juan, Carvajal, el Marqués de la Ensenada, fundamentalmente. Toda aquella gente que eran realmente ministros y dependientes del Estado que bien quisiéramos para nuestro Estado contemporáneo, porque realmente eran gente de una eficacia absolutamente probada, incluso reconocida por sus propios enemigos, ¿no? Y realmente fue un reinado aún muy desconocido que sentó las bases de una cierta modernidad que siempre añoramos en este país, como todos solemos pensar, ¿no? Es decir, si este país fuese más moderno, de otra manera estaríamos, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, el Marqués de la Ensenada, hay que recordar que fue el primero que se le ocurrió pensar que cada persona debía contribuir a la hacienda conforme a las utilidades, a lo que ganaba realmente, es lo que se llamaba el proyecto de la única contribución que naturalmente no prosperó, ¿no? Pero que era un IRPF a Van La Letras, por ejemplo. O la idea de preservar con mucho tino la ruta de las Indias, que lo consiguió, para preservar la plata española, simplemente por el hecho de crear un sistema de arsenales y mandar a Jorge Juan de Espía a Inglaterra para conseguir establecer un sistema de construcción naval durable, fiable y muy rentable, como fue, por ejemplo, la construcción nacional de Ferrol, de nada menos que 12 navíos de línea en tres años, ¿no? Es decir, son logros verdaderamente sorprendentes que hablan de una cierta modernidad estatal, ¿no? Es decir, decisiones tomadas con racionalidad y además con presupuesto detrás, justo lo contrario de lo que ocurre ahora. Juan, buenas tardes, soy Alejandra. Hola, buenas tardes. Yo también quería hacerte una pregunta. Hablabas antes un poco casi del perfil psicológico de los Borbones o agrupabas en los últimos dos siglos. A mí me gustaría saber, por lo que has podido estudiar y analizar y valorar, ¿quiénes gustaban más en la calle a sus súbditos? Es decir, ¿qué rey crees que de verdad gustó más, estaba más en sintonía, recibía mejores críticas y se sentía el pueblo más cerca? Yo creo que sin duda alguna el que tenemos todos en mente, Alfonso XII era un hombre queridísimo en la calle, un hombre que iba a pecho descubierto saludando a todo el mundo, era prácticamente el alcalde de Madrid, realmente, ¿no? En este sentido, Alfonso XII era el más campechano de todos y no era un mal rey. Solo tenía un problema, que vivía tanto de día como de noche, es decir, estaban los actos de gobierno y estaban las juargas. Y entonces él solía decir, bueno, es que yo soy una vela que se consume por los dos cabos, ¿no? Y así fue, murió muy joven, ¿no? Pero quiero decir que en este sentido era el rey más popular para el pueblo, sin duda alguna. O sea, que funcionaba estar cerca de la gente, que se le viera funcionaba como estrategia. Y bueno, él acababa sus noches, pues de paseo por Madrid, como cualquiera de nosotros, cosa que hoy sería bastante impensable, ¿no? Y andando a pie firme, sin escolta ni gaitas, es decir, voy a ver a Manolo en la taberna de no sé dónde y así sin más, ¿no? Y claro, eso se podía hacer porque el pueblo gozaba del amor de su pueblo, evidentemente, no era uno más a muchas veces. Juan Francisco Lamata quiere preguntarte algo. Sí, yo tenía curiosidad, en las ramas borbones, si crees que se puede repetir o se da mucho lo del picoteo de padres contra hijos. Porque en el caso de Carlos y Felipe, quizás el más conocido, pero también el todavía rey don Juan Carlos las tuvo tiesas con el conde de Barcelona por ver a quién le tocaba la corona a cabra el régimen. Y yo me pregunto incluso ahora si el actual jefe de Estado nos decía en el último mensaje de Navidad que no quería abdicar y en enero tampoco. Y al final sí, alguien habrá picoteado y me pregunto si el hijo habrá picoteado o no para que tome esa decisión. No sé, ¿qué crees tú que esto de los picoteos...? No está nada mal, no está nada mal la pregunta porque es verdad que hay muchísimos casos. Fernando VI con su locura ya totalmente desaparecida decía, lo que queréis que me muera para que venga Carleto de Nápoles. Estaba cabreadísimo siempre. Lo mismo, bueno, la pantomima horrible entre Carlos IV y Fernando VII, bien conocida delante de Napoleón, aquella vergüenza nacional. Es muy habitual, sí que tienes toda la razón, ¿no? Y yo era de los que sostenía, bobo de mí, que el rey quería morir en la cama, estaba convencido. Me daba la impresión que es un rasgo muy típico en ellos y que lo iba a hacer. Que fue un poco empujado, pues no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que a mí Felipe me parece un nombre tan sereno, tan contenido, tan internacional en sí mismo. Es muy germánico, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, me da esa impresión, ¿no? Es decir, tiene poco que ver con eso, ¿no? Al menos de aspecto, ¿no? Otra cosa es luego cómo vaya evolucionando. Parece que él está más suelto, de todas maneras, que cuando era más joven. No sé si opináis lo mismo, ¿no? Porque al principio se veía como muy constreñido y ahora de vez en cuando, pues cuando alguien le apostrofa en la calle, se da la vuelta y dice, oiga, pues dígamelo usted, pero yo pienso de lo contrario, en fin. Empieza a tener un cierto empaque, como aquella, ese episodio que recientemente yo vi en la televisión, si lo recordáis. Sí, donde estaba en una feria empresarial en Cataluña y el empresario aprovechó para hacer un numerito y le dijo que... Pero como siga por el lado, acabará como Fraga diciendo, dejarme solo, como siga por ahí. No, 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 perdona, perdona, perdona. Yo creo, y de hecho más de un columnista, creo mal no recordar, fue Arcadia Espada y también Carlos Herrera, le dijeron que debería haber sido un poquito todavía menos condescendiente cuando uno de estos separatistas se le acerca y le dice que... No le quiso tendrán la mano. O sea, es mala educación, no es que directamente... Es que es mala educación. Es mala educación. Y este se da vuelta, vuelve, le dice amigo, no sé qué le dice amigo... Deberías darme la mano, creo que fue lo que dijo. Deberías darme la mano, él no quiero... Sí, pero bueno, algo es algo. Quizás ahí debería haber mostrado más, un poco más de... Marcar más las distancias y menos condescendiente. Por lo menos eso fue lo que... Es la primera vez que observo un gesto así en su persona, ¿no? Que parecía como mucho más cohibido al principio, hace unos años, ¿no? Y desde luego eso parece una buena señal, realmente, ¿no? Sin quererlo fue... En cuanto a su actitud con su padre, pues, hombre, igual no es tan reverencial como aparenta, pues seguramente, ¿no? Seguramente habrá dicho, papá, el barco se nos va a hundir así, ¿no? Pero bueno, que haya trascendido otra cosa es que no lo sabemos, claro. Juan, hemos hecho un pequeño recorrido, casi sin quererlo, con tu ayuda y muy detallada sobre diferentes abdicaciones, que han sido pocas a lo largo de la historia de los Borbones, pero yo te propongo también que hagamos un pequeño repaso por las coronaciones o las proclamaciones, ¿no? Pensando en lo que se va a festejar mañana. Yo cuando leo la austeridad de mañana pienso muchas veces en la poca austeridad que hubo, por ejemplo, cuando volvió Fernando VII, ¿no? Que llegó a Barcelona o a Valencia, se montaron grandes fiestas. O, por ejemplo, en la restauración borbónica de Alfonso XII, ¿no? Que fue también esperadísima con cánovas. Sí, y desde luego, además, incluso ya desde el primer Borbón, que siempre han tenido el don de la oportunidad, aunque ahora no lo parezca, ¿verdad? Ahora parece que es justo lo contrario con todos estos últimos acontecimientos. Pero oportunos solían ser. Y, por ejemplo, Felipe V desembarcó en Barcelona. Sí, importantísimo. Y el hecho de ir por los pueblos de España dándose a la vista de la gente, ¿no? Y luego la cuestión de ver las proclamas iluminarias y engalanamiento de las calles. Hay una cosa que se usaba muchísimo que era muy bonita, que era la utilización de arquitecturas efímeras y combinadas con fuegos artificiales. Es decir, un poco lo que se hace en la portada principal, no sé si se dice así, de la Feria de Sevilla con fuegos artificiales por detrás, ¿no? Claro, todo aquello era magnífico para gente que tenía muy poco capacidad, oportunidad de divertimento en ese tiempo, ¿no? Desde luego nada que ver los heraldos por las calles de todas las ciudades principales con el pendón, gritando por el rey, por el rey, por el rey, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que esto va a ser un acto, Luis lo va a entender muy bien, casi funcionarial, ¿no? Fíjate qué importante, Juan, lo que nos has comentado y que enlaza con lo que se estaba tratando aquí. El primer lugar en el que se le proclamó rey a Felipe V fue precisamente Barcelona y fueron precisamente las Cortes Catalanas las que después rechazaron esa petición y se convirtieron, se unieron a los austracistas provocando la famosa guerra de sucesión española, 1701, 1713, que ha dado precisamente pie luego a todos estos conflictos nacionalistas. Es decir, es un tema todavía candente hoy en día. Que tiene muchísimo, muchísimo de falso. Fíjate, leí hace unos días a Pérez Moles Rivalta, que es un modernista catalán, nada sospechoso de españolismo acérrimo, ni mucho menos, ¿no? Y él venía a decir una teoría que a mí realmente me parece muy adecuada, muy cercana a la realidad de alguna manera, ¿no? Él decía, en primer lugar, los presupuestos de partida tanto del Archiduque como de Felipe V eran prácticamente los mismos. Es decir, el Archiduque no pretendía mantener esos derechos neoforales que había consagrado Carlos II en su testamento, ni mucho menos, sino más bien era conocedor de que el Estado en sí no podía mantenerse con un sistema fiscal como había en toda la Corona de Algonquí, y en Cataluña especialmente. Es decir, que si no había cierta unificación legal y cierta unificación fiscal, fundamentalmente, el país no podría funcionar porque había como un divorcio tal entre lo que pagaba un pechero castellano y lo que pagaba un mercero de Barcelona, por ejemplo, que era algo que en el fondo era insostenible y bastante injusto, ¿no? Alejandro, te quería comentar algo, Juan. Muy, muy pequeñito. ¿Es la primera vez que no va a haber una misa? Sí, yo creo recordar, tengo por aquí unas notas, pero me da impresión que incluso con Juan Carlos hubo una misa, no de coronación, sino de un tedeo, ¿no? Que esto es una cosa muy española. Una misa de acción de gracias por la proclamación del nuevo rey, por su salud, etc. Y aquí no la va a ver porque se considera que es un acto meramente constitucional y de un Estado laico. Bueno, a mí me parece bien. Porque ya te digo, ya de hacerlo bien, pues traigamos al Papa, hagamos una coronación como Napoleón, ¿no?, con manto, de armiño y estas cosas. Ah, pero hay que ver que es una monarquía católica. Sí, sí, ¿no? Desde luego. Y, por ejemplo, en... Igual no quieren recordarlo. Sí, sí, en Inglaterra, ya se sabe que el arzobispo de Canterbury consagra a la reina, ¿no?, como cabeza de la iglesia y tal. Quiero decir, pero bueno, los ingleses no tienen ningún problema con la tradición. Los españoles tenemos bastantes más, es obvio, ¿no? ¿Por qué, Juan? Y claro, el tener un problema con la tradición tiene sus servidumbres, ¿no? Porque, claro, nadie piensa que la monarquía es una institución moderna y justa, ¿no? La monarquía es una institución mítica, ¿no? Si pierde sus mitos, es decir, si empezamos a casarlos con gente del normal y corriente y a vivir vidas corrientes, ¿por qué demonios somos reyes, no? Claro, es que una cosa va con la otra, ¿no? Yo creo que esto los ingleses lo entienden muchísimo mejor, ¿no? Yo os quiero pedir, nos quedan siete minutos y estoy ya un poco cansado de tanta glucosa en las páginas de los periódicos respecto al reinado de Juan Carlos I. Bueno, entonces, antes de, no me interrumpas, antes, les quiero pedir, por favor, que vamos a hacer un balance del reinado de Juan Carlos I, pero sin que me suba el azúcar en sangre. Vamos a hacer una cosa de verdad. Vamos a decir pro y contra, luces y sombras. ¿Estamos primero? Primero Juan Granados y luego Juan Francisco La Mata. Caray, nada, vaya patata caliente, Luis. Bueno, yo realmente, ¿qué tendría que decir? Aparte de los lugares comunes de una transición tranquila, la obra fantástica de un tipo del que se habla tan poco hoy en día Torcuato Fernández Miranda en su chaletito de la sierra haciéndose cambio legal a través de la ley para conseguir encajar aquello con la disolución de las cortes franquistas, ¿os acordáis perfectamente? Eso, bueno. Al fin y al cabo, esa gente que rodeaba al rey y de la que se rodeó el rey consiguieron el milagro. Realmente eso nadie puede decir que no sea positivo, ¿verdad? Bueno, y desde luego, bueno, que hayamos vivido en paz todos estos años es muy de agradecer. No es simplemente achacable al rey, pero es parte del sistema en el que se nos ha integrado, ¿no? Esa es una luz evidente, ¿no? Yo, la opinión sobre el 23F, mejor reservársela porque al final es un foñón, ¿no? La teoría oficial es la que todos sabemos y puede haber variantes. ¿Y tú no te la crees? A ver, con toda sinceridad, no exactamente. Yo creo que, bueno. Eso va a dar para otro programa. A mí me da la impresión de que las cosas blancas sin botella suelen ser leche, ¿no? Juan Francisco Lamata. ¿Yo qué? Dos minutos. Sí, perdón, perdón. Pues yo creo que la luz, que yo creo que otro mundo coincide, que es la transición en el sentido de que él hereda unos poderes plenipotenciarios, básicamente, y un ejército sobre todo que está en la disciplina de que si el rey nos dice saltan todos al río, saltan todos al río. Y que les importaba bastante más lo que dijera el rey que lo que dijera la Constitución o ningún referéndum. Y él dijo el sí a la reconciliación y el sí a la Constitución. Y en el punto más oscuro, que ha hecho mucho por España y ha hecho muy poco o nada por la monarquía. O sea, que en estos años no se hayan dedicado en absoluto a intentar defender la utilidad de la monarquía de la Constitución. Y ya han decidido más optar por el, uy, uy, que no diga nada, que no se diga, uy, no, un tema, en meter un tabú. Y en paragoseo como el que ayer vi en los telediarios de la UNO y la Telemadrid, que nos encosquetaron un documental de 15 minutos en el telediario, pues son actitudes que, como dijo Rodrigo Arroyo, los que más daños hacen a la monarquía siempre son los monárquicos. Juan Laborda. Totalmente de acuerdo, oye, de verdad, lo suscribo desde el principio al final. Juan Laborda, ¿qué te parece? Yo si me permitís, una parte positiva que creo que todos veremos es la representación exterior que siempre he tenido del monarca, la relación con el comercio, con las actividades empresariales e industriales que ha desarrollado de forma muy adecuada y que ha conseguido beneficios para el país. Pero quiero ser políticamente incorrecto por una vez, que yo nunca lo soy, y me gustaría decir que uno de los problemas que el rey tiene, y además lo ha visitado a vosotros, o que ha tenido en su recorrido histórico y que es de lo más apreciado históricamente, es la propia transición, y me explico. La transición es verdad que permitió un periodo de paz, que generó la democracia que nosotros tenemos, pero también es cierto que tuvo una, digamos, pervivencia de los elementos previos con su aquiescencia, que el rey manejó adecuadamente, pero que no, digamos, limpió. Una de las legitimidades del monarca, tú nos corregirás, es precisamente que le nombró jefe de Estado el general Franco, y después también recibió, por supuesto, la legitimidad del pueblo en el 78, es decir, son dos legitimidades que se unen. Y ahí hay un pequeño conflicto que no se ha terminado de resolver en ningún momento. Pero por eso dicen que a los militares, si no los militares no hubieran estado por la hora. Pero yo creo que la legitimidad de Juan Carlón, al final, nunca llega a estar en entredicho. Lo que molesta, lo que perturba, son ciertas conductas, cierta vida libertina, cierta soledad de la reina, ciertas amantes que aparecen por ahí, ciertas cacerías donde no tenían que... Y sobre todo, la corrupción que hay en torno, malos amigos, malas amistades, empresarios que aterrizan en helicóptero en zarzuela, un yerno que se lo lleva crudo y una hija que sale respondona. En definitiva, realmente es una abdicación y que deja a la monarquía en horas muy, muy bajas, ¿no? Que no se le va a Alejandra, que no se ha mojado ya. Javalo, Javalo, factor positivo, me parece que Juan Carlos I ha sido un rey con un espíritu generoso, de conciliación, verdaderamente, de querer entender desde la etapa de la transición hasta la actualidad, el quién era quién, la sensibilidad que había, sensibilidades dentro de España, las percepciones, pero muy mal rodeado, abundo que en la parte crítica que también es culpa de uno no saberse rodear, cuidado, o sea, con esto no estoy como esculpando el rey fantástico, pero los demás muy malos, no, no. Las cortes aduladores, ¿no? Claro, no saberse rodear convenientemente es también responsabilidad de uno cuando es adulto, si ha tenido una educación exquisita, se forma parte de una élite mundial distinguida, muy malos compañeros de viaje a muchos efectos, sobre todo en las últimas dos décadas. Juan, para despedirte, si Felipe VI tendría que mirar a sus antepasados, ¿quién crees que fue, a quién tendría que mirar, o cuál de ellos estuvo en una posición similar a la que él está ahora, y qué podría sacar en limpio, qué podría imitar? Bueno, la monarquía debe afrontar, como decís muy bien, una regeneración, empezando por la propia corrupción familiar, ¿no? Eso es evidente. Y para eso, pues, debería rodearse de una estructura honesta y trabajadora que era la misma que tenía Fernando VI cuando arrancó su reinado. Con eso iríamos francamente bien. No lo veo fácil, pero todo es posible. Bueno, para los que nos están escuchando y quieren saber más de los Borbones y más de las letras de Juan Granados, que es historiador y es novelista, porque tiene también una novela de enorme éxito que fue El Gran Capitán, publicada en 2006. Pues también tienen ahí Breve Historia de los Borbones, de la editorial Nautilus, y también su Napoleón, que es un libro absolutamente fascinante. Juan Granados, muchísimas gracias por atender a Rojinegro. Un verdadero placer estar con vosotros. Me gusta todo hasta el nombre. Hasta el próximo, Croissant. Juan Laborda. Venga. Muchas gracias. Juan Francisco Lamata, Alejandra. Gracias. Nos seguiremos remando. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!